Punto Info, la universidad es noticia. Las industrias y las asociaciones TIC tendrán un encuentro en Santa Fe. Estamos muy contentos porque Santa Fe postuló y fue seleccionada por las autoridades nacionales para ser la sede de un foro muy importante que reúne a todos los polos y clúster de tecnología, de la información y la comunicación que hay en el país. Y bueno, ya nos preparamos para ese encuentro en septiembre. Santa Fe tiene un potencial gracias a sus universidades y a sus emprendedores, los jóvenes que en informática y en muchas disciplinas vinculadas al conocimiento, pero particularmente en estos temas, ya tienen emprendimiento. Y tenemos un grupo de empresas que está trabajando, que exporta, que genera oportunidades, que genera empleo, pero queremos que crezca. Por eso este lugar de emprendedores que llamamos Santa Fe Activa reúne muchas de estas experiencias y acá se intercambian y seguramente se asocian y se complementan y colaboran nuestros emprendedores. Que además, como es la economía del conocimiento, es la economía del futuro, esos son competitivos, no les asustan los problemas de las tormentas de la economía, muy por el contrario, ellos siguen trabajando, incluso estas condiciones son más favorables todavía para poder exportar. Así que queremos alentarlo. Estamos muy agradecidos del trabajo conjunto con las autoridades nacionales, con la Universidad Nacional del Litoral, por supuesto, con el Cluster TIC y con todas las instituciones que tenemos que trabajar juntos, porque a estos jóvenes talentosos, creativos, con ganas de trabajar, hay que darle ese entorno que les permita crecer. Yo represento a la Secretaría de Emprendedores y Pymes, soy de la Dirección Nacional de Servicios Basados en el Conocimiento y desde la Secretaría estamos trabajando muchísimo, gracias al secretario que es Mariano Mayer, y al ministro Dante Sica, con los emprendedores y las pymes de todo el país. Hoy lo que estamos haciendo es desarrollar en estos espacios, como dijo el Intendente, de encuentros, espacios que fortalecen a los emprendedores, que dan estas oportunidades de conectarse, que eso es muy importante, y de encontrar propuestas en donde se sientan acompañados y apoyados. Nosotros siempre estamos abiertos a seguir recibiéndolos, son muy importantes, de verdad, para nuestro país, y bueno, y estamos a disposición. Sí, el Cluster TIC y todas las empresas relacionadas aquí en la zona, son muchas más, son muchas más. Sin duda que cuando empezamos con el Cluster a trabajar, pensando en la mesa TIC y después un espacio común donde se pudiera trabajar, el primer relevamiento que planteamos hacia ese contenedor TIC que inauguramos en el Parque Tecnológico, necesitaba no menos de 16.000 metros cuadrados, o sea que estamos hablando de una capacidad que tiene Santa Fe muy grande, y fundamentalmente esa vocación de trabajo también en conjunto, que es lo que hay que remarcar en este momento. Los bronces se preparan para brillar en una nueva edición de Tromboranza. Desde el lunes comienza la edición número 19. Tenemos, creo que un número récord de inscriptos, lo cual este año teníamos cierto temor de que la gente, por la situación económica, qué sé yo, bueno, conseguimos un sistema de becas para poder ayudar a muchísima gente, y en vez de becar un 30% de los participantes, como hacemos habitualmente, llevamos becados más del 70%, y ese récord implica algo así como 162 o 163 inscriptos al momento, sumado a los 23 profesores, estamos en un número récord de cantidad de gente. Por otro lado, la calidad también este año va a ser superlativa, porque, como todos sabemos, hay muchísimos venezolanos que se han venido a vivir a Argentina, y de esos venezolanos muchos han elegido a la Argentina como el lugar, muchos músicos y muchos artistas han elegido a la Argentina como el lugar para venir, y tenemos trombonistas, por ejemplo, de la orquesta Simón Bolívar, de los más granados de la cultura venezolana, que ya están aquí en Argentina, y también muchos colombianos, tenemos inscriptos desde Canadá hasta Tierra del Fuego, hasta Ushuaia, y distintas secciones completas de orquesta sinfónica que están viniendo a participar de trombonanzas, lo cual seguramente va a ser que este sea un evento extraordinario. Una gran felicidad que existan este tipo de eventos, en primera instancia, y sobre todo un evento como este, que es único en el mundo, un festival de trombones, que tenemos la suerte de tenerlo en la ciudad, y también la inteligencia de poder acompañarlo entre tres instituciones que son claves para la ciudad, la municipalidad, el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, y la Universidad Nacional del Litoral. La verdad que este tipo de eventos merecen este tipo de acompañamientos, y para mí, en lo personal, es un orgullo que esto así suceda, y como dice José, nuestro intendente, Santa Fe, ciudad de la música, hace rato que viene insistiendo con eso, y la verdad que tenemos para hacerlo, bueno, no solamente por el caso de trombonanza, podemos hablar también de la trayectoria del Festival de Jazz, y de los distintos festivales musicales que tiene la ciudad, que tiene una larga trayectoria, más todos los que se han sumado. Y bueno, y siempre, como vos decías, con esta pata formativa, que creo que es fundamental para cualquier tipo de evento. Así que, con mucha felicidad, estamos acompañando esta nueva edición. Para nosotros, la verdad que sumarnos es, por supuesto, una posibilidad muy interesante, como desde hace muchísimos años, continuar con esta apuesta. Primero, porque creo que ha crecido en esto, que la nueva gestión le interesa, que son los procesos educativos, y queremos apostar a los jóvenes. Y además que, obviamente, cuando los metales suenan, y suenan muy bien, cuando una ciudad canta, quiere decir que la ciudad está viva. Y bueno, ojalá que esto sea contagioso, y ojalá que se pueda repetir de una manera que crezca potencialmente, como viene creciendo en el canso de trombonanza. Así que, desde ya, desde la universidad, los invitamos a todos a escuchar y a participar. A disfrutar el festival, el festival que copa la ciudad durante casi una semana, celebrando los casi 20 años también de trombonanza, que es un, como le decía también Eduardo, un mérito que merece y justifica el acompañamiento de todas las instituciones que estamos también cerca de trombonanza, como ocurre con el festival de jazz y con otros eventos característicos de la ciudad. Para destacar la multiplicidad de espacios en donde sucede el festival, cómo ocupa los distintos espacios performáticos y salas de la ciudad. Tenemos dos previas, este jueves ya en la Escuela Industrial Superior, la gloriosa Escuela Industrial Superior. El domingo en la sala de UPCN a las 19 horas. Y bueno, ahí el lunes empieza trombonanza desde las 19 horas en Antecasa España. El martes en el Paraninfo desde las 20 horas. El miércoles desde las 20 horas en el Centro Cultural Provincial. El jueves a las 18.30 en la Sala de Luz y Fuerza y a las 21 en el Centro Cultural Provincial. Que quiero destacar que está invitado nuestro cantante Miguel Ángel Morelli a animarse a cantar Orgullo Santa Fecino, un tema de él que nos identifica, con 180 trombones, no es fácil. Y después el viernes, aquí en el Teatro Municipal, la Orquesta Sinfónica, a las 21 horas. Y el sábado por la mañana, en la escalinata del teatro. Hasta ahí toda entrada libre y gratuita. Y después el cierre, el sábado a la noche, con la Santa Fe ya en ensamble, dirigida por Pedro Casís, con solistas internacionales de altísimo nivel. Y después nos vamos a ir a bailar todo salsa, con la sonora de irse, al Solar de Mayo, donde seguramente todos estos trombonistas latinoamericanos que vienen y que tocan tan bien van a estar participando tan bien y podremos divertirnos y relajarnos. Están abiertas las inscripciones a las asignaturas selectivas de la Universidad Nacional del Litoral para el segundo semestre. Las inscripciones comienzan el día 2 y cierran el día 6 inclusive del mes de agosto. Y está destinado a todos los alumnos que cursen carreras de grado dentro de la Universidad del Litoral y que los planes de estudio de las carreras que están cursando contemplen la posibilidad de asignaturas selectivas en su currícula. Los alumnos se anotan directamente ingresando a la página web donde ellos hacen todos sus trámites administrativos. Va a aparecer una especie de ventana y en esa ventana dice asignaturas selectivas y ellos a partir de allí el mismo sistema los va derivando para elegir tres electivas de las más de 100 que tiene ofrecidas la Universidad del Litoral para este cuatrimestre. Entonces lo que hacen los alumnos es decidir cuál es la que les interesa en función de una prioridad 1, 2 o 3 el sistema registra ese orden de prioridades que tienen los alumnos y después en el momento de la adjudicación se tiene en cuenta si eligió en prioridad 1 estará por delante en la especie de ranking que se confecciona respecto de que eligió prioridad 2 a esa misma asignatura. Las selectivas nacen hace aproximadamente 20 años cuando el sistema de toda la parte académica de la Universidad del Litoral comienza a sufrir un cambio importante que se trató, se describió como lo que fue el programa Millennium. En ese momento se consideró que aparte de lo que es el currículum duro, fijo de una carrera era importante que los alumnos tuviesen formación en otras cuestiones que no eran estrictamente las de la disciplina que estaban estudiando. Entonces surgió la posibilidad de primero como asignaturas de formación general entonces aparecieron asignaturas relacionadas con la música para gente que estudiaba otra cosa o asignaturas relacionadas por ejemplo con cuestiones de interés como por ejemplo hay asignaturas que describen pueblos originarios y que no están en la currícula de ninguna carrera pero que pueden ser de interés hay asignaturas que sí son un poco más disciplinares y que le permiten al alumno profundizar algún tipo de conocimiento y de esa manera ¿para qué sirven las selectivas? Yo les diría para que el alumno vaya generando una especie de trayecto de acuerdo a sus intereses porque puede ser que alguien estudie una ingeniería pero tenga vocación por la música y entonces hay electivas que hablan de rock que hablan del tango hay electivas que hablan del deporte o del olimpismo pero también hay electivas que profundizan por ejemplo aspectos que tienen que ver con digamos la espectroscopía que es una palabra rara para los que no están en el ambiente pero para los que sí tienen intereses en ese sentido les permite avanzar un poco más es decir, la idea es que el alumno a través de la electiva elija cosas que le van a resultar o de interés para su propia carrera o de interés en la formación general del alumno se anotan a través de la página de la universidad ingresando a la ventana que habla de las asignaturas selectivas y el periodo de inscripción va a estar habilitado desde el 2 hasta el 6 de agosto Están abiertas las inscripciones a la Cátedra de Formación de Emprendedores Ya con las inscripciones abiertas hasta el 6 de agosto este cuatrimestre vamos a tener presencia en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales donde se dictará los miércoles de 14 a 17 horas y en Esperanza en la Facultad de Ciencias Agrarias es decir, que en paralelo vamos a estar dictando el taller de competencias emprendedoras que es un primer espacio de formación para todos aquellos que tengan inquietudes o intereses en conocer de qué se trata el emprendedorismo en el sentido más amplio durante el transcurso del cuatrimestre ejercitan lo que nosotros llamamos las competencias emprendedoras que son habilidades blandas que permiten autogestionarse que permiten legitimar los roles de construcción social de trabajar en equipo de aprender a negociar de despertar la creatividad de abordar la innovación en fin, un montón de herramientas y metodologías en un trabajo en conjunto e interdisciplinario que se brinda como una experiencia completamente diferente al común de las cátedras que estamos acostumbrados esto está abierto como electiva para todos los estudiantes de todas las carreras de hecho, la gran riqueza de este espacio es la multidisciplina que contiene y obviamente también es bueno aclarar que aquellos que puedan consultar para hacerla como optativa en el caso de la Facultad de Ingeniería Química y de Económica también puedan utilizarlo como crédito académico dentro de ese espacio pero otra vez, la idea es invitarlos a todos que haya la mayor diversidad posible y que aprendan a trabajar de manera interdisciplinaria hasta el 6 de agosto están abiertas las inscripciones como electivas para el caso de lo que quieran aplicar como optativa deberán verlo en el calendario de cada una de sus facultades y estaremos comenzando como siempre una semana después del comienzo natural de las clases del segundo cuatrimestre tanto en Esperanza como en Santa Fe Más info en www.unl.edu.ar